Not so happy other things De mi padre tal vez lo tenga más claro que es que aprendí el placer de la palabra, ¿no? Con él, por ejemplo, aprendí a amar los clásicos Porque él sí que me leía mucho de Quevedo, de Góngora, de Cervantes De esos tres fundamentalmente Y el humor no se aprende, pero sí hay trucos Sí que hay el ritmo, el silencio, la pausa, la espera Y luego como colocar la frase en el lugar Y la naturalidad sin que fuera buscada desde un lugar De quién eres tú, cuáles son tus antecedentes Desde esa especie de mirada que llamamos Stanislavski Técnica más naturalista No, no, desde distintos lugares todo te podía servir Lo ajeno, lo personal Pero sobre todo mucho la observación del otro Me enseñó mucho la otredad La importancia de eso Y con mi tío me enseñó que la lucha se hacía desde dentro Más social, más desde un componente de cómo tratar al actor Desde la dirección En ese momento ya me estaba empezando a interesar la dirección Y todavía no tenía claro que quería estudiar dirección escénica O más o menos empezaba a pensarlo Pues eso, cómo tratar un actor Cómo hablar a un grupo Cómo se gestiona las cosas Me enseñó mucho de teatro francés De distintas etapas Me hizo, él por ejemplo Mi amor por Marivaud Que es un autor del XVIII Pues fue él el que me lo transmitió Y también vio que a mí me interesaba mucho el absurdo Y todo lo que no era naturalista precisamente Entonces me fue derivando hacia autores del siglo XX francés Muy concretos Y sobre todo eso Un poco más de componente más social Más político-social Más política-cultural Más desde una gestión más pública Sin que yo me diera cuenta En el fondo Luego todo esto me he dado cuenta más tarde Muchísimo más tarde Yo la quiero rosa seca Rosa seca Sal acá ¿Quién le tiene? Yo soy vuestra Que tengo el color Toma Yo aquí he de favorecerla ¿Y ella mía de enamorarme? No, sino al revés Pues vuelta Enamóreme al revés Que no ha de ser eso, bestia ¿Sino enamorarme tú? Yo ¡Oh!